Bienvenidos. El tema que abordaremos hoy da una mirada a las relaciones con los colaboradores desde la perspectiva de la ética, la justicia y el trato justo. Para el desarrollo del tema contaremos con la participación del licenciado Mario Alfaro, quien tratará el tema de la ética desde el punto de vista filosófico. La justicia y el trato justo serán abordados por el licenciado Miguel Hernández y la ingeniera Andrea Cabero desde el ámbito laboral. Finalmente, el máster Harold Blanco abordará el tema de justicia y trato justo desde la perspectiva patronal. Las políticas para la gestión del talento humano surgen en función de la racionalidad organizacional, de la filosofía y la cultura organizacional. Son reglas establecidas para gobernar funciones y garantizar que éstas se desempeñen con los objetivos deseados. En este sentido existen diversos tipos de políticas, de integración, de organización, de retención, de desarrollo y de auditoría. Para el cumplimiento de estas políticas es necesario que la empresa haya definido claramente cuáles son las reglas del juego. Es aquí donde la ética, la justicia y el trato justo cobran relevancia. A continuación, contaremos con la presencia del licenciado Mario Alfaro, quien vendrá a exponernos lo que es la ética y su relevancia. Bienvenido, don Mario. Muchas gracias. Don Mario, quisiéramos saber qué es la ética y cuál es su importancia. Con mucho gusto. La ética es una disciplina filosófica que tiene un fin y unos objetivos claramente definidos que consisten en analizar, valorar críticamente los actos de los seres humanos recurriendo a ciertos principios y criterios estrictamente racionales. ¿Cuáles son las principales fallas en temas éticos? Las fallas en los temas éticos tienen causas múltiples. En primer lugar, hay una confusión a nivel social y a nivel profesional entre lo que es moral y lo que es ética. La ética es la disciplina filosófica, como lo dije antes, mientras que la moral se refiere al comportamiento de los seres en particular, con sus hábitos, con sus valores, con sus costumbres y con sus tradiciones. Esa es una de las fallas fundamentales. Otra de las fallas fundamentales se debe a que en sociedad nos hemos especializado en construir mecanismos de evasión de la responsabilidad. Y esos mecanismos de evasión de la responsabilidad son múltiples. Uno de ellos es, por ejemplo, el mecanismo de dilución. Cuando sucede algo negativo, en una organización existe la tentación a dar una respuesta. Todos somos responsables. Y resulta que eso es una pseudoafirmación, es una pseudoverdad. Porque si bien es cierto, todos tenemos un grado de responsabilidad en una organización, lo cierto es que la responsabilidad está debidamente jerarquizada. Pongamos un ejemplo. En una universidad no es lo mismo las decisiones que toma el rector o un vicerector respecto de las que toma otra persona que tiene menor jerarquía. Eso no significa que el que tenga menor jerarquía no tenga responsabilidad. Lo que significa es que es diferente el grado de responsabilidad. Hay que tener presente que la responsabilidad es proporcional a la jerarquía que ocupa la persona en una organización, al conocimiento que tiene una persona en una organización, y sobre todo, a la valoración que se hace de los actos en esa organización. Y don Mario, ¿cómo fomentar la ética dentro de los colaboradores? Yo diría que la ética se tiene que fomentar a nivel general. La ética es válida para todos, independientemente de ser o ocupar una alta jerarquía o tener una jerarquía a bajo nivel. Todos tenemos la obligación. Por otro lado, la ética se puede fomentar de diversas maneras. Por ejemplo, mediante la modelación. Las personas que ocupan altos niveles en una jerarquía, definitivamente tienen que modelar y promover una conducta. Porque si no es así, se produce una dilución de la responsabilidad, como mencioné antes. Y don Mario, ¿los códigos de ética dentro de una organización? Los códigos de ética en una organización no solamente son una necesidad. Simplemente son una obligación ética. Ahora, lo importante de los códigos de ética no es que existan. Lo importante es que se usen. Y para que los códigos de ética se usen adecuadamente, valga decirlo, para que se usen éticamente, se requiere que haya capacidad ética en una organización. No se trata de que los códigos de ética ahí están y se guardan. Te pongo un ejemplo. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el primer código de ética no existió sino a principios de los años 90. Cuando se aprobó, se analizó y demás. Siendo una necesidad que se venía sintiendo desde hacía mucho tiempo. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver con los códigos de ética. Existe un error en la inmensa mayoría de los códigos de ética que yo he revisado, que pasan de 100 en este país. Y me he encontrado que los códigos de ética tienen un conjunto de obligaciones. Y no necesariamente se establecen los derechos de los trabajadores. Y por otra parte, con frecuencia, los códigos de ética adolecen de un capítulo o de una declaración de principios. Se va directamente a lo que es prohibido, a lo que no se debe hacer. Pero en realidad tiene que haber una declaración de principios. ¿Cuáles principios? Por ejemplo, el principio de justicia, principio de equidad, principio de responsabilidad, principio de trato justo, etc. De manera que un código de ética que adolezca de eso es un código de ética que cuando nació, nació inservible. La justicia y el trato justo abarcan tres áreas. La justicia distributiva, la justicia procesal y la justicia de interacción. La distributiva hace referencia a la imparcialidad y justicia del resultado de una decisión. La procesal se refiere a la imparcialidad del proceso. Y la de interacción es la manera en que los dirigentes hacen tratos interpersonales con los colaboradores. Es muy importante que nos hayamos encontrado hoy con estos amigos y amigas para comentar sobre los problemas que estamos enfrentando en la labor sindical aquí en el TEC. Sobre el poder, la reorganización, la cuestión laboral, la justicia que es de todos los días, la ética. Temas que a todos nos interesan, nos gustan en nuestra casa con hijos, nietos y aquí con trabajadores y una comunidad tan bonita en una universidad estatal. Andrea, ¿qué has pensado de tu labor? Bien, bueno, el ser la primera mujer secretaria general aquí en el TEC hace que sea una gran responsabilidad en cuanto a temas que, como usted bien ha dicho, tenga que ser lo que tenga que hablar de justicia, ¿verdad? El respeto que se le debe dar a cada uno de los trabajadores aquí en la institución, lo que es la equidad, que es algo muy importante en nuestra institución y que a cada funcionario se le dé el debido proceso en cualquier instancia es sumamente importante. Cierto, la justicia en sus múltiples concepciones, la ética, también relativizada por la historia, el contexto cultural, el momento, etc. Nos obliga a estar muy conscientes de que estamos en una democracia cogestionaria, universitaria, estatal, que no tiene ni siquiera la autonomía de la que se habla para otras instituciones, nos tiene independencia, somos más libres aún y donde esa estructura de poder en lo organizacional, en las decisiones cotidianas se refleja en actos de poder que enfrentamos todos los días cuando llegan a buscar los compañeros, compañeros con climas laborales deteriorados porque se entienden las situaciones de diferente manera, hay injusticia, hay problemas físicos que llevan al deterioro en la seguridad, salud, higiene ocupacional, que es difícil cuando no hay nombramiento si la persona está urgida o requiere. Y siempre terminamos comentando que los actos discrecionales y con las resoluciones alternas de diálogos y de conflictos, que es algo que se entiende que es propio de una universidad estatal, no se ejecuta, no se realiza con profundidad y sinceridad van a decir que el debido proceso, la justicia, el trato justo se da en forma sistemática, el crecimiento institucional deseable ha creado problemas de masificación, ha colapsado capacidades de funcionarios, de servicios, ha masificado situaciones y ha deshumanizado primero a los grupos, porque esa democracia, donde la población estudiantil es la chineada de todos, así se desea, esos fines y principios que dice el estatuto, donde la población laboral, académicos y población de apoyo a la academia, transforma su entorno, transforma la sociedad, hace cosas, eso ha ido retrocediendo históricamente. Y en nuestra convención colectiva, en régimen disciplinario, nombramientos, interinatos, categorías, se refleja también negativamente, hay un momento nacional que nos preocupa en torno a eso, y hay una violencia callada en los lugares donde el clima laboral no funciona que genera violencia de muy distinto tipo. La salud laboral vemos como se deteriora, contracturas y todo, tan cotidiano eso en nuestro medio universitario y tan reflejado en la praxis cotidiana. Hablar de ética y hablar de justicia, sin hablar del entorno, de la estructura de poder y para bien, en nuestro caso, de una democracia que no funciona como debía, de sectores, etc., es necesariamente el contexto para comprender y no terminar en el conceptualismo puro. Finalmente, nos acompaña el Máster Harold Blanco. Harold, bienvenido. Muchas gracias. Harold nos brindará su punto de vista, pero desde la perspectiva patronal. Harold, en este sentido, ¿cuál es la importancia de la justicia y el trato justo en los procesos? Bueno, muy bien. A partir de esta pregunta, hay que decir que es fundamental. Es sumamente importante que en toda empresa y en todo proceso administrativo, siempre se caracterice por contar con un trato igualitario entre sus funcionarios o colaboradores. Principalmente en razón de dos elementos. El primero de ellos es que los objetivos empresariales o los objetivos corporativos que tenga una organización deben atenderse y para poder cumplirse requieren del talento de todas las personas de una forma igualitaria. Y un segundo punto sería que, por el otro lado, no existe necesidad de establecer una diferenciación, una desigualdad o discriminación entre roles o entre personas o entre colaboradores para el logro de estos objetivos. Harold, nos dices que para cumplir con los objetivos corporativos necesitamos el talento adecuado. ¿Cómo logramos, como empresa, como institución, como organización, atraer al talento adecuado a nuestra institución? Muy bien, para lograr esto, vamos a ver, tendríamos que decir dos cosas. Primero, que es fundamental saber qué requerimos. Muchas veces puede ser que en vista de la búsqueda de talento, caigamos en la tentación de establecer requisitos que son enteramente innecesarios para desarrollar las labores. Mucho de eso tendría que mencionarse que va de la mano con el tema de desigualdad. Se establecen criterios que de repente responden más a sectorizar la población que quiero que venga a la empresa, pero que no necesariamente van de la mano con la necesidad que tengo para cumplir con las labores. Y por otro lado, tendría que decir también que es ese proceso de selección que debería afinarse de forma tal que responda a la estrategia organizacional y no a cubrir un puesto de trabajo, ya que muchas veces esto puede traer consigo que se pierda la perspectiva de lo que realmente se requiere y que no se vea la relación que tiene el aporte individual de una persona con respecto a los objetivos finales de una organización. Entonces, con base en lo que nos estás exponiendo, podríamos decir que los procesos se ven afectados porque nosotros como empresa no hicimos una selección adecuada del talento humano. Efectivamente. Una de las razones por las cuales los objetivos corporativos u organizacionales no se cumplen es en razón de que las personas que están en los puestos no son las correctas. Y no necesariamente eso responde a que la persona no tenga el conocimiento o, por ejemplo, que no tenga la experiencia requerida para llevar a cabo las labores, sino principalmente porque otros elementos que son tal vez de mayor importancia no fueron valorados en este proceso de selección. Bueno, entonces podemos decir que fallamos. Fallamos a la hora de atraer el talento. Eso es una responsabilidad de nosotros como patronos. Si nos basamos en esta falla, ¿cómo les garantizamos a los colaboradores que durante un proceso ellos van a recibir justicia y trato justo? Muy bien. La justicia y el trato justo son dos elementos que son innegociables. No es culpa de un colaborador estar en un puesto que le represente un reto importante para llevarse a cabo. O no es culpa del colaborador que como empresa haya determinado yo escogerlo en razón de otras personas sin haber tomado en cuenta realmente todas sus actitudes. Entonces, dentro de la organización es fundamental que esa tenga herramientas, mecanismos que fomenten la preparación de las personas de forma igualitaria para que puedan desempeñarse y desarrollarse adecuadamente en la organización. Esto indica tanto para efectos del puesto, que es lo que hemos venido hablando hasta este momento, como también en el desarrollo profesional y personal que tengan las personas. Es importantísimo que la organización encuentre vías sobre las cuales las personas puedan entrar y puedan desarrollarse como seres humanos en razón de un ambiente igualitario, que permita una convivencia sana y que permita la paz social al fin del domingo. Muchas gracias por tu intervención, Jaro. Con todo gusto. Como conclusión, para realizar una gestión del talento humano eficiente y con responsabilidad se debe prestar especial atención a las relaciones con los colaboradores y que éstas se basen en la ética, la justicia y el trato justo.